¡Hola! ¿Cómo están chicos? Hemos vuelto con el tetón Kameshky a jugar Pokémon ¿Pero se escucha bien la voz? O sea, el bal abrí ahí, no sé si, quitarle el río, no sé, no sé cómo se llaman las vibras No sé cómo se llaman las... Son sensibles Sí, andan como tú Andan sensibles y nadie lo entiende Ya, de acá en la cueva, supuestamente, ¿cuál es el fin de la cueva? Yo estoy acá en la cueva ¿El fin de la cueva es el otro lado? No, el fin de... el porcentaje ¿Para seguir avanzando en la historia? Ahora tenés que llegar a la zona de los Gengar y los Gastly y los... En la torre Pokémon Me gustaría tener un Gengar Yo para eso te necesito, Pokémon ¿Por qué? Porque para evolucionar a un Hunter o a un Gengar, tenés que tradiárselo a alguien ¿Es la única forma? Sí Una pregunta Pues yo no tengo... Yo no tengo... Yo no tengo la insignia tricolor, Pokémon Te pido la insignia tricolor No pongo la tricolor La primera es de... Ah... Tú no ganaste... La de la... De Cerulia no la ganaste Tengo tres Capo ¿No podía entrar a la cueva o qué onda? Pues estoy en la cueva ¿A pasar? No Yo voy a estar al otro lado de la cueva esperando Bueno Yo estoy en la cueva En este momento El Gengar tiene una... Una repelente a la vena del toque, ¿eh? ¿Está ahí pastando, weón? Estoy pastando Hay harto de entrar una área acá Sí, weón Y el larga... ¿Hay varios como caminos? O sea, tú me decís que use... Que use vibrador Sí, weón Pero es que... No... Después no subo mis Pokémon desde el nivel, weón Yo uso vibrador Eh... Te estoy esperando, weón Una pregunta El gimnasio que viene después ¿Qué niveles son los Pokémon? Eh... El que viene... Tú vayas a salir acá Y después te... Es que aquí no hay gimnasio, weón Acá hay solo... Pero tú cómo llegaste a 60, weón Eso es lo que te pregunto O sea, tú estás ahí demasiado alto A ver... Porque hay muchos entrenadores, weón Escúchame, escúchame Una pregunta El gimnasio que te enfrentaste recién Hace poquito Y me dijiste que la había ganado Ya ¿Qué niveles tiene? De Pokémon El que no salen No salen los... Ah, verdad que sale sin exclamaciones Sí, tiene razón Sigo Sí, jesuclisto súperestrella Se me va a enviar Pero yo tuve que subir a mi Snorlax a 60 Para poder ganar ¿Y Snorlax es bueno? Eh... Lo que pasa es que... Siendo, siendo... Siendo honesto Siendo honesto Sí, así va... Sí, yo lo tendría en mi grupo competitivo Claro, el Snorlax que tengo este no Porque este Snorlax de partida Tiene unos pésimos IV Y por ende tiene Los EV los tengo mal entrenados Ya Yo tengo por ejemplo mi Pidgeot Shiny ¿Lo entrenaste con los EV correctos? Eh, sí Pasa Viola, está bueno Si no, no lo tendría Ahora igual los pokémones tipo Piedra son efectivos Contra los tipos de aire Sí, pero Para después Vaya a necesitar pokémones fuertes Vaya a tener que entrenar pokémones bien ¿Como cuáles, por ejemplo? No, porque Cualquiera los que te gusten Pero buscar unos que tengan buenos EV Y entrenarles bien los EV Es que lo que yo quiero es Irme a las islas que están allá Y para eso necesito comprar una moto de agua O necesitar y tener una hueá evolucionada Al nivel Dios Eh, para poder nadar Tiene dos posibilidades Y Y en esas islas salen todos los nuevos pokémones O los más bajos Si nosotros estamos aquí en campo Bueno, no ha avanzado nada Falta Nada Es que Me quedé pegado en En ese gimnasio y en el anterior ¿Por qué qué nivel eran los pokémones? Ah, no sabéis Puta Que me encanta No, pero Es que Yo tenía un Beena Sur Un Snorlax Y un Prime Y me mataban Puro Mis monos eran puros de Debilidades Ya, por ejemplo Yo tengo un Peejot Tengo un War Turtle Tengo un Jinx Y tengo un Gran Bull El War Turtle Bueno, el Peejot es normal El War Turtle Es de agua El Jinx Es combinación Es combinación Eh, hielo Fuego Y Y Psíquico Y el Gran Bull Es, por ejemplo Eléctrico Fuego Y ¿Qué más? Y hielo ¿Cachai? Eso es lo que me gusta Esos pokémones Que son combinaciones No es No es No tiene un puro poder Básico ¿Cachai? Que esa es la ventaja Que tienen Esos pokémones Que son pokémones Que Tienen varias habilidades Diferentes O sea Se componen de Varias weas ¿Cachai? No es No es Solamente Un tipo de pokémon Que por eso Lo hacen tan bacán Por eso Yo me los quedé Porque me gustaron O sea Me gustó poder Elegir Weón Entre Entre pokémones Que tienen diferentes Poderes El mismo pokémon Tiene tres poderes Diferentes Pues eléctrico Fuego Y hielo Es la raja Eso es lo que me gustó Lo que pasa es que Tienes que pensar En las evoluciones después Y ver que Si pero Por ejemplo Jinx ya no evoluciona ¿Estás ahí? Maldito rata Jinx ya no evoluciona ¿Tú dices que Tiene un Un rebelente No más Y camine? Es que después Después Te da el tiempo De matar Y aquí no Porque hay otro Aquí la experiencia Te la dan Los entrenadores Sí weón Pero esta weón No sé cómo Pasar Loco Porque Baje una escalera Y no hay nada ¿Cachai? Hay como weón De roca No weón Ah acá Ya Ya encontré Y me dice Que El rebelente Se acabó Me quedan Cinco rebelentes Vale Es que yo tengo Harto Es porque Harto en mi poké Weón ¿Cómo está tu pokédex? Voy a revisar la historia A ver Pokédex Yo tengo He capturado 23 He visto 144 Y he evolucionado 6 A ver ¿Dónde sale eso? Yo Dice He capturado 22 He visto 104 Y he evolucionado 7 ¿Cuántos? 7 He evolucionado He evolucionado más que yo Y he visto 104 Y he capturado 22 Eso No Yo he visto Uno más que tú No He capturado uno más que tú Y he visto como 40 Poco menos más Harto Pero es que también Va a ir más adelante Que yo Sí Pero No No voy tan adelante Va a estar nivel 60 Sí Son Suelen Yo estoy nivel 34 Está ahí prácticamente 25 niveles más arriba Que yo Es demasiado Es mi opinión Es muchísimo Estoy viendo aquí Mi Hunter Mientras estoy llegando A la entrada Estoy tratando de llegar Ahora tu Tu valoración De no ver Pokémon O sea De saltarte A todos los posibles Pokémon Me parece un poco rara Porque por ejemplo En esta cueva Hay un Pokémon De color rosado Y me falta un Pokémon De color Normal Yo lo he visto Todos los Pokémon En esta cueva ¿Ya? Y el rosado No lo he visto Pero supongo Que quiere decir Que en esta cueva Hay posibilidades Que salgan Pokémon Shiny Sí Porque también pienso lo mismo Esa es como La única coherencia En un lugar En un lugar Me salió El Shiny El Shiny Que saqué En ese lugar Había un signo De Rosado Pero Claro Pero al usar Rebelente Estáis matando La posibilidad De ver Esos dos Pokémon Que te pueden salir ¿Cachai? No Pero Eso es lo que Te decía ¿Cachai? Que no vas a tener Registrados Todos los Pokémon En el Pokédex Te van a faltar Ahora me estoy Estoy peleando Contra el Pokémon Pero No es que no los veáis Sino que después No los tenía En la Pokédex Por eso no salen ahí Si los tuvierais En la Pokédex Y los vierais En otro lugar Igual aparecerían aquí O sea Si tú los vierais Y en otro sitio Te van a salir acá Definitivamente igual Porque lo que importa Es ver el Pokémon Pero te digo Que hay zonas y zonas No todos los Pokémon Aparecen en la misma zona O no todos los Pokémon O te tuve Es que yo Ahora Quiero completar la historia Para tener acceso Libre a todos Los lugares Que necesito Pero por ejemplo Un ejemplo Un ejemplo Si tú tuvieras Un emoto de agua Tú tienes acceso Inmediatamente A los lugares Que compraste Que compraste ¿Cachai? No sé si Me entendí Sí Sí Eso estaba O sea Tú pagaste ¿Cachai? Para poder acceder A esas islas Que no pueden acceder Los demás Ah bueno Sí Bueno Aparte El beneficio De la experiencia Pero lo más Como importante Del beneficio Que tú pagas Es los Pokémon Nuevos ¿Cachai? Por ejemplo Mira en esta cueva En el piso arriba Me falta ver dos Pokémon Pero en el piso abajo Me falta ver un Pokémon ¿Cachai? Y son cuevas muy diferentes O sea Lo está tomando como Cuevas diferentes ¿Cachai? Siendo que estáis dentro De la misma cueva Esos sectores diferentes Para que haya más diversidad De Pokémon En la misma cueva Obvio Pero para qué Cachismo La diferencia ¿Cachai? O sea Es una diferencia Son Son diferencias Completamente O sea Te están diciendo O sea Hay visto que Perfecto arriba Pero abajo No hay visto Todos los Pokémon ¿Cachai? Una cosa así Bueno Pero Piensa que yo Los pasé Y ya los tengo Sí ¿Qué juegos No hay visto acá? Pero ¿Estáis seguro Que los tenís? Porque arriba Por ejemplo En el piso de arriba Me faltan dos Pokémon Entonces te pregunto ¿Estáis seguro Realmente De que los viste? Sí Porque un piso Es diferente al otro Ya pero Si no lo veo acá Lo veré en otro lugar Por ejemplo El tirán Y todas esas cuevas Yo creo que Esas cuevas aparecen En los lugares Porque no hay La región Lo que pasa es que Estás buscando Pokémon De otra región Yo sé Yo sé que no van a salir Porque esta región Es la básica La primera que salió En Pokémon ¿Cachai? Pero Pero tampoco hay Tantas regiones Fíjate las regiones Que hay Hay Kantos Hay Yoto Y hay Hone Es lo único que hay Y Hone No salen Las versiones nuevas Sí Pero es que Independiente Ya han agregado Pokémones de otras generaciones Creo que ahora Están agregando Los Pokémones de Alola No sé si te creo Pero no está en las regiones A eso voy Ah pues las regiones No creo No sé No pues está Sabio en Island Que esa es la isla Donde aparecen Donde aparecen Todas las otras Que tú no viste Ahí Ahí están ¿Cachai? ¿Cachai? Voy a evolucionar A Blastoise Mi Pokémon Acá voy a evolucionar A Blastoise En nivel 36 ¿Tú tenías alguna wea Así como Al nivel máximo? ¿Nivel 100? No po Al máximo evolución ¿Con una sol? Ah lo Le llegaste a ¿Tenías a Pranny todavía? Sí po Tengo un primate Puta que la quediste Bueno Es que era lucha Me sirve Contra los poderes Normales ¿No tenías Nada de fuego? No Y me hace Falta No de fuego Yo tengo Uno que es metal Y hielo Yo estoy aquí Subiendo nivel A mi Hunter Y esperando Que Un tal Shaggino Llegue Me estoy yendo Y eso Yo debería estar Más nivel Yo perdí Muchas batallas Y yo no No perdí ninguna De hecho Te encontré De nuevo Con tu rival Johnny ¿Con Johnny? Ahí ¿Johnny? Así se llama Johnny ¿No sabías ¿Ah? ¿Cómo es Johnny? Que fue el que tú perdiste Que bajo los niveles de acá Ese fue el que te hizo perder Cuando comenzaste el juego El señor Johnny te ganó ¿No te acordáis? El señor Johnny te hizo cagar El hoyo Bueno, yo no sé Como un Pokémon Como un Pokémon De 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 piedra Queda vivo Con un ataque De hielo Loco No puedo De hielo Hielo No diría Por qué queda vivo Es lo mismo De hecho Son débiles Contra hielo Es que tenés que ver Los ataques Independientemente De todos los estatus Que pueda tener el Pokémon Y todo lo que Referente a eso Los ataques Tienen Una precisión Y una cantidad de daño Sí, pero las debilidades Igual importan Obvio Las debilidades Aumentan el daño O sea, por ejemplo Si yo me Catarrox Lightward Hay un tutor ¿Lo viste? Sí ¿Y aprendiste ese poder? Que tu Tu prima Puede aprender ese poder ¿Qué poder? Rocks Light No Ya no lo viste 5.000 Loco 5.000 Eso te cobra Baratito Siento que Todos los jugadores Me quieren estafar Con los precios ¿Con los precios de qué? De la guapa Que te venden Eh, sí Yo también Siento lo bien Tiene guapa Súper cara Juan 10 pokebolas 3 cagadas Tiro Ni más ni menos Y aquí me dieron Las 100 de la mañana Esperando ¿Estoy avanzando En la cueva? No hermano Y vais diciendo Esa mentira Todo el rato Me acabo de pillar Con un Tediusa Y corrí Oh, un Golbat Igual atrape un Golbat Y lo evoluciona No me importa Voy a seguir entrenador ¿Lo hay de ahí? Sí Te veo ahorita Sparkle y Battle Deja que voy a atrapar un Golbat A ver si tiene buenos Item Igual No, no lo atrape Oh Ya sé que no lo atrape O no Esa es lo que dice Sonic No lo atrape De nada Es que lo quiero Digivolucionar 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 Sí Pinasaur Recon Confused GG Si es que Si sabéis que No quiere atraparse Pues voy a tener que matarlo A ver qué Pokémon tiene un poder Riquemón Para matarlo Tírale Pokébolas 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 Está roto Ah, listo Tú crees que Confuse Vale Te mato Pokémon ¿Te mato? Me mato el Pokémon Que había atrapado Para enseñarle Te pego Buena Ahora le voy a tirar Una super Pokébolas Una Gratball No lo atrape Y con una Gratball Lo atrape Confuse Me mato No Voy a tirar una Gratball No Nada Este Pokémon No se quiere atrapar Ya Me mato Pero bueno Tírale Pokémon A todo el rato Puede ir con ti Me rindo Pero Es que Se pone Violente Me dan ganas De Violentarlo Guelante Rebe Sebo Si yo estoy Acerrado Lentirium 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 No quiero vender Esa Un leado Rey No me interesa Rabia Una mierda No Es que cualquier Ataque Que tire Se muere Bueno yo no entiendo Por qué Existen poderes Como por ejemplo Rey Que no hace nada No hace absolutamente nada Ya hacen Pero Oye Lentirium Vamos Batalla Pucha Amor Bueno Podría morir Y volver al inicio Estoy palpigo Voy a Inspeccionarlo A ver Tiene un Blastoise Chanta Nivel 36 Un Pitiot 31 Un Granbull 35 Forret 16 Y un Jinx 35 ¿Cómo Pude ver Esa Wee Jugado 17 Horas Y vos A ver Que me Quiere ver Tu Cartagera No Yo Pero Vamos Por la Ciud Por Paisaje Wee Inclinadores Entiendeme Estoy muriendo Me van a matar Max Potion Super Potion Vamos hijo mío Por favor Cúrate Si me van a matar Bueno Estoy arriba de la salida Estoy esperando Paisalió la Cuidado Paisa Necesitas Pociones No Tengo en alguna Creo que sobrevivió Creo Me queda Me queda Este Pokémon Y un Pokémon Nivel 16 Es todo lo que me queda No Me queda Y Lentirium Muere Y todavía Me quedaron Entre unos Pokémon Espera un segundo A ver si que hago Déjame Cachar Creo que tengo Super Pociones Puta La Wee Lentirium ¿Tiene Pokémon Pociones? Acá Tengo Vamos Vamos A curarlo Ya Mira Como Abajo dice Social ¿Inspect? ¿Eso weá? ¡21 horas! ¡Hijo de la perra! ¿Cuatro horas más que duro? Un Haunter 38 Un StarRack 60 ¡Haggeaste el juego! Un Besor 58 Un Level Prime Y 45 Ah Pero Tenía los niveles Súper divididos 38 60 58 Y todos los demás Están más bajitos Es que Estaba entrenando Acuerda que tenía Un Butterfly Que lo subí Después lo dejé Entrenar Entonces me dedico A entrenar Uno que otro Pokémon Por aquí Por allá ¿Pero viste que los niveles Están todos En el mismo nivel? Prácticamente No Pero 35 Te gano Con un puro Ferum No hay yo No más Pues yo los entreno Justo a justo Voy avanzando Justo a justo Si no me gusta Que se No se agalante Desapareciste Estás aquí Desapareciste Estoy en batalla Ahí está Y se me acabó El PP Más importante Oye Antes que te maten Pues tradeame Espera un segundo Pucha Buen No Es que si te matan Te va No No quiero que me maten Lo menos este No me va a matar Lo menos que saque Un Ferumbra Ah Mortres Trabdos Yarticuno Inugia Buena Buena Entrenador Hijo de la Verga Buena De repente No sabias Que tenia Un Pero Corto Sale una Pichula Tenia Un Chini Rayquaza Un Chini Rayquaza La Buena Flight Y Buena Todavía me quedo El entrenador ¿Cómo Tanta Wea Wea Esto Wea Es que Va Tiene En la Cabeza Caca Wea Reciente Meneo Ya Ya A ver Trae No se Si Podría Traear Pero No Puedo Rainbow Baggage ¿Tú tenias A Rainbow Baggage Si Pues yo La Tengo Es la Que Viene Ya Ya Vamos Me queda Todavía Tengo Tiempo Déjame Curarme Porque Si no Me van a Matar Ya Bueno Entonces Bueno Mira Me queda Ese Entenador Todavía Abajo El Pokimantic Más Este Entenador Que Está Acá No 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 Es mi Culpa No Es mi Culpa Que Que Estaban Estas Cagadas Que Si Si Tuviera Un Snorlax 60 Podría Matarlo Pobre Los Mato Pero Vengo Saliendo De una Tua Culeada No Me Ve Que Este Brijamente Bacal Y Tiene Tres Pokémon Me Va Quedar Sin Ataque La Voy A Brij A B Y Una Broma La Ataco Con Fuego ¿Qué Le hace El Fuego A Un Buen De Piedra Pobre No Usa Las Vallas ¿Para qué Sirven Las Vallas Si No Me Recupera Los PP Si Por Las Vallas Recupera Dejame leer Barri Barri To Become Consumers Pobre Hall One Recovery Poción Que Es Esta Guaya Restore PHP Points Can Recover From Paralisis Restore PP Saca Talla Esta Esta Weah Este Conchizo Madre Ice Fang Eso es lo que Necesito Con el Hielo Lo mato Así Pero Toqueo Bueno Ahí Tengo Diez Ataques Pa' Diez Pokemon Dez 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 cuéntame, todos lo escuchamos a mi, a mi es como hueá y la hueá es pareada hacia abajo hacia abajo ah, este es la ciudad fantasma esa es la torre fantasma me acabo de encontrar ahora según la historia nosotros deberíamos haber agarrado al CSA si no lo agarramos pero esta no es la historia, esta es otra historia no, esta bien si se, pero te digo no, no, no no me gusta que me llegues de esa manera nosotros deberíamos haber agarrado al CSA y este CSA está está inactiva y no, no, no avanza está cagado el bote y ahí le gané escucha quiero decir una cosa, y acá hay otro entrenador igual hay dos entrenadores más no los voy a poder dejar oh, ¿y no puedo volver? si, bueno ¿dónde? ¿cómo podéis volver? ah, por el costaiton no me da cuenta y aquí tengo que matar hablar con y aquí tengo que matar oh hey, tengo un mensaje importante para ti polis chief just down la policía de CSA necesita alguna ayuda para llevar toda investigación creo que tenemos que ir con la ayuda de eso ok, vamos a seguir entonces, ¿cuáles están investigando un caso contra un uón que se llama Sparky y que se robó todos los Pokémon? ¿no leíste lo que dijo el muero? ya bueno, engashe las monedas el toque engashe las monedas después te hablas con todas las casas ya, quieres que verla en el gimnasio ¿dónde está el gimnasio? viene el gimnasio está para acá, mira pero bueno, me voy a hacer tratarme de la ciudad entera yo no hago esa guay yo no soy Sparky no voy a poder igual tenis que venir para acá después de volverte yo no veía más Sparky, pues bueno me quería include por el mal camino Si, me voy a tener que pelear. con toda la Nación del Fuego esperame, ¿cuántas guauan? voy a ver si puedo jugarme un Dota ahora ¿Dotas? Pero bueno si no me va a borrar una hora de pasar toda esa, güey No me va a borrar... No me va a borrar dos dotas... ¿Por qué graffé? Porque es más fuerte que mi Pidgeotto, güey Te la... la cara, güey Pero a ver, después de Pidgeotto, ¿qué viene? No viene nada más, güey Son tres, güey, Pidgeot y Pidgeotto Yo sé Pidgeot... Soy Pidgeotto 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 Güey, no le hago nada, no le hago absolutamente nada a este güey Nada, absolutamente lo que es nada Es uno mío Después de ese, viene otro más fuerte ¿Ya? Yo creo que tengo mi agua Gamerich ¿Viste ese huevo? ¿Viste ese huevo? ¿Qué, Camero? Está Supreme Nerd Gamerich A ver, voy a agarrar este El único que se ve está quedando atrás Es el pilloto Es que es muy pilloto Para sus pilloritos cosas Muy grimer Es que ¿En qué nivel está? El grimer es nivel 26 No, tu pilloto 31 En nivel 36 Dije evoluciona Sí, pero si no logro matar Alguna weá En nivel 36 Dije evoluciona ¿Y eso quiere decir De que no le son los niveles Joder, a ver ¿Y necesita speed? Puta la weá Me lo mataron Conchesumar Hijos de la perra ¿Qué van a seguir en estos culiados? Matando a mis pokémones Puta hermano Yo Creo que debería ir de mandar el juego Sí Debería ir de mandarlo A los culiados Voy a tener que volver a curarme Me dejaron dos pokémones No quiero matar Con dos pokémones No, sí La hago corta La hago corta Bueno ¿Cuántos entrenadores son? A ver Ya vencita dos Te falta uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ya Ya Estás inventando No te compro ni en baja de micro No ¿Cómo va a ser bien? Ah Mentiroso Juliado Hermano Voy a ir a buscar un pancito Y vengo al pokém Te Diez Diez ¿Por qué no me agarré ahí este? No 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 ¡Ahhh! 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 Ahí va LENTIRIUM, LENTIRIUM Y ahí que hueá querís quedar a ver que me la corra Tengo que la así corte la hueá La hago corte, tengo re poco tiempo para pasar esta hueá y después tengo que irme a trabajar hijo de la verga me quedan 20 minutos para irme Yo no soy niño el 500.000 y lo hablo con los años para que me salgan de mierda Tengo uno que ha invertido 30 dólares en el juego Yo lo único que voy a decir Lo único que voy a decir Es que di terrible LENTIRIUM LENTIRIUM Bueno igual la pelea son niveles 26 no son niveles bajos A ver que Pokémon tienen la Liga de Gimnasia para irme preparando Rentalmente Uff Uff ¿Qué tiene po weón? ¿Cachaya la evolución de... de Lugia? Ya ¿Puedes ser más sincero? Mira así estoy, así estoy ¡Conche su madre! ¿Qué hueá es eso, loco? ¿Está ahí con sueño? Mira esa hueá ¿Hueón? ¿Cómo tanto? LES PAINT SUPER NET LACE LES 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 TORMAR EN LACE ¿Qué por qué hueón? Te dije hueón Te dije hueón Hubiera ido, hubiera atrapado a MUT Me dio hueón Pero ¿Cómo tanto? Hemos empezado a jugar al casino Hemos empezado a la zona safari un rato Pero tú no has llegado eso todavía, po, ¿sí? ¿Eh? ¿Ya llegaste a la zona safari? ¿Eh? ¿Y dónde está la zona safari más allá? Mmm... A ver... Creo que... Después... Vaya a ganar este gimnasio y el siguiente Ya, pero vos tenés Pokémon en nivel 60 ¿Vos qué estáis hablando? Ah, pero igual tenés los 45, así que estáis mal No he mezclado el... El poder místico de los Pokémon ¿Tú tenés KUT? Sí ¿Te puedes saltar estos entrenadores? Sí, pero ¿Para qué me lo puedes saltar? Tengo que subir de nivel Si voy a hacer un agua, lo hago bien Si no, no lo hago Por abajo podría saltármelo, obvio Pero necesito subir de nivel ahí, puchamón ¿Y supuestamente cuál es el entrenador que viene ahora? ¿Para entender? ¿Cómo se llama? ¿Tú le ganaste al que tenía Raichu a Pikachu? Sí, yo le gané el Toker Acuérdate que yo tengo Pokémon que tienen poderes de hielo Entonces no me hicieron nada Entonces no me hicieron nada Mira, entonces tú le ganaste a Mr. Seuss Te toca a Erika Uff, 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 uff Y Erika es tipo fantasma Ah, pero tenés Pokémon del fuego, así que le hiciste Sí, tengo fuego y de hielo también, así que Oiga, quiero gastar cuánto daño me hacen Bueno, mi orina es tipo, ¿qué es? Tipo, no es normal Esa weá es tipo Bueno, están todos en 36 menos mi pilloto, weán Qué weá, loco Me ha costado subir este cuchillo acá, weán ¿Es tipo veneno o no? O sea, vale, es tipo veneno Uff, este video va a ser más largo que el de la madre, weán Igual los dejo así como en 3 de día Ah, quiere vender agilidad, mi pillote, vale callar, pues ese weón Esos poderes yo no sepa que existen, loco Se combinan con otros Sí, pero perdiste, perdí un ataque y lo perdiste, ¿cachai? Y si no funciona Te mata Competitivamente es diferente, a ver Mmm Te dan supuestamente, te dan más velocidad, eso es lo que hace Ya, pero hay ataques que pegan más, entre más velocidad más pegas, por favor Obvio, está claro, pero perdís un turno al hacer ese poder Eh, para el propósito que quieres, no Imagínate que estáis contra un, peleando contra mí, ponte tú Y tu ataque me pega 10 y yo te pego 10 Entonces, ahí sería quien pega más, quien se la gana ante los PP, ponte tú En cambio, si tú te subís la agilidad, me voy a pegar de 20 Si te la volví a subir, me voy a pegar de 30 Sí, obvio, sí, está claro Pero, claro, pero igual no cumple mi propósito Tú ahora estáis, es que para la historia, está lo mismo que Pokémon tengáis Aquí jugáis a matar de uno o de dos golpes Pero ya luego en las otras regiones, eh, y para tener buenos Pokémon Eh, no, no sé si agilidad específicamente, quizás agilidad sea... Pero por qué, por qué tú decís que la otra región es diferente, no sé qué no entender Porque yo leí en el foro que, ahí, donde tú, en la... Acá hay tres ligas Pokémon, Cacto, Yoto y Honey Ya Y la... creo que en Yoto, no en Honey, los entrenadores de la liga Pokémon Tienen puros Pokémon en niveles 100, Pogón Concha, súper Ya, o sea, imposible ganarle Te va a caer el del pasto con un año, un año entero, así Una cosa Igual no es tan difícil, las weas que te salgan Pokémon es con buenos sí y... Sí, es difícil, petón Sí, imagínate lo que hemos encontrado aquí No, nos cuesta, imagínate más adelante Si tú estás hablando que hay Pokémon en niveles 100 Eh, con buenos hip, más encima de los... Qué wea, qué wea Yo no sé, tú decís que este juego tiene... ¿Cuántos años? 5 me dijiste, ¿no? Creo que es del 2015 o 16 Ya, pues, tiene careta de años, Pogón Y lo han avanzado mucho más Por lo menos, Pogón Y solo tiene 3... El, por ejemplo, el de Pokémon... El de Tyria Pokémon Tiene caleta de weasol Y tiene menos tiempo... Tiene más tiempo... No, menos tiempo... No sé, no sé si tiene más tiempo que este Es que es diferente ¿Por qué? Si son spritx Y tiene menos tiempo que este Es la buena pregunta Es una buena pregunta Y de... Yo... ¿Y por qué no te gusta el de Pokémon? El de Tibia Porque Era como Una simulación al Pokémon real Pero ahí son peleas Constantes, ¿cachai? O sea, tú vas y ponte y hay 50 golems Y te siguen los 50 golems ¿Cachai? Es como Es súper realista en ese sentido Me encanta por eso Como que Bueno, voy a dejar la cagada en Jesucristo Subí O sea, me dieron 15.000 de experiencia 15.000, poquito Claro, pero yo las voy a subir parejo, te vuelvo a decir Yo no voy a subir a 1.60 y el resto No Un Ninetales Un Ninetales es de fuego Este juego me va a violar el orto Al Pijote ¿Cómo te gusta? Me pillaste Puta, quiero un dito Hijo del dito ¿Tú sabías que tienes que llevarle un dito a un weón que está en una casa culiada para que el otro dito culiado no se sienta solo? Están en la ruta 16, si no me equivoco Y en la ruta 9 también creo ¿Le viste esa hueá o no la acordé? Oye 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 Oye, conches La ruta 14, la ruta 14, ¿dónde está la ruta 14? No, 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 es que quiero atrapar un dito pero me dice que en la ruta 14 están que los miembros premium tienen más posibilidades en la ruta 14 Y esa hueá donde sale, que es en el Pokéxp supongo, pero ¿dónde sale que los premium tienen más posibilidades? O sea, no sé si hay más posibilidades pero dice que es de premium Y si es de premium es de premium ¿Dónde sale el dito? Filoc, ¿cuál de los otros Pokémon veí? Tengo los Snorlax Apreta Snorlax, da lo mismo ¿Que yo tengo el dito? Después te pregunto que número el dito Pero arriba a la derecha, abajo del solcito sale una flecha ¿Una? Abajo de la tienda, del mapa, abajo de la hora Una flecha, ¿dónde? ¿dónde? La hora, en el juego, sale el flechita a la izquierda Si Abajo, apriétala Ya, pues ya salen Pokémones que están dentro del área Ya, aprieta el dito ¿A dónde hay dito acá? ¿no veo dito acá? Ah, porque entonces no hay visto dito No ¿Que Pokémon veí? Harto El Cadabra Ya, aprieta el Cadabra El Ekans ¿A cuál? Ya Se debe abrir la Pokéx, ¿cierto? Si Y sale la hora Porque tiene Abajo donde dice área Ninguna es para miembro Premium Pero cuando son para miembro Membership Le sale el nombre Como rosado, morado, ¿no? El nombre morado ¿Que otro Pokémon veí? Ahí Ahí veo el Mew Veo Cadabra Espera, déjame ¿Veí un Sandro? Eh, sí Apriétalo Si te fijáis Mueve la flechita para abajo Desert Lagoon Desert Lagoon Viste, sale como un otro color Y ese quiere decir que en ese lugar Algo tiene que pasar para los miembros Lo voy a averiguar, pero Vale Pero es algo que tú estás asumiendo, po Una cosa así Si Por ejemplo, yo ahora con el Blasto y puedo nadar en el agua No, no tenís Surf Obvio Ah, verdad que me evita eso Yo lo sabía recién Puta, subió a nivel 37, wey Y el resto del El Pidgeot está en 36 Lo que voy a ir a curarme para poder usar el Pidgeot, wey Ya me falta poco, wey Un Electabuzz A ver, le voy a hacer click si puedo No me deja hacerle click que venga Un Electabuzz Tengo un nivel 37 Todos los otros son 36 menos el Pidgeot ¿Pero tú tenías Head Ball? No 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 Esa hueá es importante Otro Jigglypuff Está a nivel 30 igual es Caleta, loco, wey El Coffin este está a nivel 30, wey El Coffin este está a nivel 30, wey La cago Igual tienen Pokemones fuertes estos entrenadores culeados desde el final Me impresiona ¿Por qué que, wey Si el Dota no quiere buscar? Si el Dota ya jeje, wey Que wey Tamare P fue la dota Si Tamare P fue la dota Vamos, matalo por favor Necesito ganar experiencia por la concha de hermana De la concha No puedo creer Que los dos mueren a la misma vez Y se pierda toda la experiencia No, o sea Lo peor wea que te puede pasar en tu vida Cofisculiado se explosionó Me salió una abra Y hizo telegram Portación y siempre hacen lo mismo Siempre Yo creo que yo tengo uno Y intenté preparar uno Porque obviamente el teleporte es bueno Porque lo voy a usar para moverte entre las ciudades Claramente Y Nada weón Casi me mata este weón Que wea Weón, ¿por qué el monks es tan fuerte weón? ¿Contra quién? Contra Jinx por ejemplo Claro, tiene que cachar Jinx Jinx Y el otro es El otro Pú Ya Grandes Grandes pensadores No Me lo hizo cagar weón Lo que se llama cagar Lo que se llama cagar en el baño ¿Para dentro? Para dentro y para afuera Un dito Un dito Un dito ¿Un dito a donde salió? Aquí mismo, esperándote ¿En serio? ¿En serio? Sí Ahí va a volucionar a Pijoto Pú Pú Dale, tío ¿Cómo la ves? Ahí te salió ¿Te salió el dito ahí? Atrápalo Ah, yo me voy a quedar ahí todo el rato hasta sacar el dito No hay día pero mañana me voy a quedar todo el rato hasta que salga el dito Oye, como 84 años ¿Quién fue el que te atrapó todos los pokémones bacanes que tenés? Por IP weón, por IP ¿Cómo que por IP weón? Oye, ¿qué onda le pasa a este dito weón? ¿Por qué? ¿Que te atrapás? Tírale a Pokébolas, si así funciona weón No todos los buenos aceptan a Tetón No, 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 y después si Y cuando le he tirado a 60 Pokébolas Da lo mismo, tienes que tirarle a 61 weón Ya, vos viste, pero eso quiere decir que con 60 Pokébolas no se quiso atrapar, ¿por qué? Y hasta con 100 Pokébolas no se atrape Es sumamente normal el manillo ¿Cuánta plata tenís? ¿Cuánta plata tenís en este momento? 60k Yo tengo 85k ¿Viste? Y yo voy a trapar, voy a tener que trapar dos ditos Porque voy a tener que regalarle uno al weón que tiene el dito solo Y uno para mí Algo me va a dar el culiao, lo tengo claro ¿Qué es lo que tú no vas a hacer? Está puesto Ah, y con este weón debería aprender fly, po weón O sea, voy a poder volar Entre ciudades Ya evolucionó Bueno ¿Por qué no? Que no, en este servo no está aquí eso ¿El fly? ¿Cómo se ve? Te lo leí, po weón ¿En serio? ¿Qué pasa? Oye, ya, vos que ver, hermano, mi vida ¿De cuál estoy fumando? Cuidado Hijo de la perra Hijo de la perra Después los niños te van a escuchar Y se van a quedar Traumados Este bicho como así es Veces que sí, hermano Lo leí que no funciona el fly ni el teleport El teleport tampoco ¿Cómo te movís? ¿Cómo te movís? Oye, este dito no se quiere decir atrapado Y se me están agarrando las pokebolas Está mal, pues tenís que andar con 500 pokebolas mínimo Hermano, me quedan De las 500 me quedan Ya gasté 490 No Hermano, ni pokebolas, ni creatbolas, ni ultrabolas, ni nada Ya, ni quiero curar al chucho de su madre Ya, espérate, escúchame Y bajo por la ruta que están ahí Te apuesto que hay otra puntita No, ahora, pero te apuesto que hay otra puntita Mañana voy a tener un dito en mis manos Escúchame, es una pregunta Porque ya estoy casi con la hora Y si no, no voy a poder Eh... Hay como una especie de subterráneo ¿Bajo por ahí o sigo derecho? Bajo por el subterráneo Por fin le gané 2 a tu hijo de la verga La última pokeball Yo siempre ando con 30, 40, más o menos ¿Tú con cuántas anda ahí? Me quedan 4, crea... No, tenía como... 100 pokebolas en total ¿Con cuántas? Con 100 pokebolas en total ¿Y te gastaste la 100? Sí, muy bueno No, muy mala weá Eso se llama hacer tetón No se llama que el dito no quiera atraparse El dito dice yo no me junto con tetones Por eso es que no lo te pague No se diga es que el tema No te puedo creer que no se atrapa Que no te puedo... Y que nivel eh Es nivel 25 Dice... Me da risa que no lo pague a atrapar Me quedan 5, 1 de las 6 creo Pero no... Tengo que pensar bien mi jugada maestra Dice... ¿Qué jugada maestra? Voy a lanzar la jugada maestra De la maestritis del maestrismo ¿Qué onda maestra? Y vos como no eres quieta Difícil que te salga otro No, no, ¿qué hice? Lo mataste Lo mataste Lo mataste Ya, ya estoy terminando weá No me hagáis No me hagáis esto No, ¿qué? Que... Que... Se va a sacar Ay, que bueno... Solamente los tetones hacen eso No hay otra explicación Alguna Hay que ser tetón para tirar 100 poquibolas y cuando te queden 6 que probablemente la policialidad sea mayor para atraparlo lo ataques es que me quedan 6 de las buenas bueno este culiao esta fuerte no lo puedo creer como no le vamos a ganar no te cuestan estos npc no me cuestan seguí matándolos bueno estoy terminando de matar a este entrenador le acabo de ganar gané 21.000 de experiencia 21.000 ya a ver ahora tengo que bajar por la ruta que esta abajo supongo que no hay mas entrenadores abajo no me voy hay mas entrenadores no me voy porque no me contaste que había mas entrenadores bueno nooo y mi peor enemigo de todos chancy clafable digo no me voy no me voy ese culiao es terrible ese culiao es terrible duro detenerme si el ataque me hago no me voy a mi blasto no le hace nada es una estafa cua chabón ¿Para qué será ese signo del costado, güey, en donde aparece un cuadrado liado, güey? Ahí va un ataque especial, ¿cómo se llama? Una habilidad especial ¿Y dónde lo sacáis? Creo que el Pokémon tiene que venir con eso Ah, ¿tiene que venir de fábrica? Sí De fábrica Tengo que irme a trabajar dentro de máximo 10 minutos más Para ganar plata puchamón ¿Plata puchamón del verbo o de la acción plata puchamón? Bueno, acá hay los güeyes del equipo Rocky, güey Bueno, el mapa está negro, ¿qué güey? ¿Cachaste esa güey? No, fue una pera ¿Tú lo enganchaste? No, ¿qué pasa? Era media pifia, mira, vente a la ciudad Estoy aquí en el centro de Pokémon Y ya maté a todos los internadores Ya, acabo de curar a mis Pokémon Ya, mira Y yo tengo que después devolverme porque hay no sé quién Me obligó a pasar todas las otras güeyes Primero, es que veo las güeyes así chancha, güey ¿Dónde estáis? Yo estoy... Pasáis por el túnel Ya Y subís por... Yo estoy en el centro de Puchamón, ¿dónde estáis? Ya, mira Del centro de Puchamón hacia la derecha y la salida, ¿sí o no? A la derecha Sí, ahí la salida Ahora a la derecha Estoy en la salida de la derecha Güey, ¿dónde estáis atrapando el dito? Ya, estoy aquí donde estaba atrapando el dito Anda a la izquierda, va a encontrar una güey... Ya... Puta, pasa, güey Pasa por la güeya como por el puentecito, o sea, por la casita esa verde Ya, yo no te veo, güey Pero, güey, si te estoy esperando acá, es... Para la ciudad donde está el entrenador Estoy en la casita verde, güey Estoy afuera de la casita verde Ya, pasa esa casita verde hacia la izquierda Ya, que se ve negro alrededor No, voy a la pantana, mira, mira, ven Oh, last journey Yo no había pasado por aquí Puta, no, no he venido para acá, no te veo, güey Estoy caminando, estoy peleando contra un... Puta... Puta culiao, güey Ya, ¿dónde está el gimnasio, ya que nunca llegaste? ¿Dónde está el gimnasio? Estoy hablando de... ¿Dónde está el gimnasio? Escuchame, ¿dónde está el gimnasio? Ah, güey, ¿y tipo planta es débil contra tipo normal, güey? No... Ay... Yo estaba en la... Ya... Yo estaba en la ciudad del Labo Loco, tamo hablando de la única ciudad donde tú querés que yo vaya a matar las güeyas o pueden hacer el traje, es la única puta ciudad es que esta es la historia Bon, para acá tenis que venir ya, estoy afuera del Centro Pogón no te veo, yo estoy afuera del Centro Pogón bueno, estoy en la otra ciudad, llámate a todos los entrenadores que hueá tenía en la cabeza de Bon que no entendís que estoy en la otra ciudad por eso te estoy diciendo que estaba en la otra ciudad Bon mira aquí estoy, viste, mira acá, aquí, sal ven para acá a la escalera apúrate ¿cachai que se ve negro? mira no veo nada negro, yo veo todo bien aquí aquí a la izquierda hay una hueá negra ¿dónde? no hay nada negro hueón yo veo una hueá negra, una pantalla negra, completamente negra no, eres sueldo el nudo, hueón bajaste el pie de nuevo eh, no ¿hace 4 que no bajaste el pie de nuevo? no, pues yo lo actualicé hace un tiempo atrás pero, ahora, ahora ya no he bajado ningún pie ya, bueno, ya afilo, ¿dónde tengo que ir? porque va a ser esto más rápido, me tengo que ir ¿dónde? tenís que ir a la torre, hueón aquí está el gimnasio, o sea, aquí está está el casino, y este es la torre ¿y el gimnasio dónde está, hueón? algo tendría que hacer en la torre, hueón ya, pero no va a alcanzar no, no va a alcanzar, hueón no, si no puedo, si hay que hacer más historias, no, no puedo acá abajo está el gimnasio, pero yo creo que te va a ganar a ver, no ¿dónde está el gimnasio? abajo a la derecha, mira pero hay alguien que me dice Sgt. Rick Hello, you are aware of the organization name Team Rocket correct, you have an arrest warrant autorized for anyone we suspect the arrest station with the city, whatever do you have any information you can report? ah, sí, le tenis que alabar con este NPC y después te nis que estar con una pues can you enter it, my name is will not likely to be an innate entry as they are openly converted but you have to better shot yes I inform Lake to me that one side is going to use the AV and you pick for all ya, pero este vuelta es una misión, pues no pueden pasar no, viste, tenis que venir pa'ca y hacer la torre no, pa'ca no te va, dice que necesitai unas piedras creo que este era la torre, no, abuelo ya, no, esta parada hay que ver la mañana, no, no, ahora no puedo si ni siquiera, tengo que ir a todas las casas a ver, hablar con cada weón y saber que weón porque si no, no, ah mira, ya acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy el gimnasio está abajo, po', no? si, pues abajo ya, pero hay, hay gente del equipo Rocket que me tapa la pasada, po' tenis que hacer la torre primero antes de hacer todo, po' ah, ya, no, estaba puro guante ya de todo me tengo que ir, no puedo hacer nada te veo tomorrow, see you tomorrow tomorrow, acabo esta weón see you chico